Yo digo Jingle Ray, Jingle Ray, y tú dices Jingle all the way Y ahí viene Jingle Ray, Jingle Ray, y yo ando all the way Bueno, sé que no acostumbro a parar el video aquí, realmente nunca lo he hecho Pero esta vez quiero saludar a uno de los que compartieron el último video Pues nada, aquí está, nos metemos en compartido rápidamente Y vamos a mandar un saludito a ella Sat, Guinness, ay mira a Earth, ay Dios mío, estrellas o lunas, jamás a Earth Saludito para ella que compartió el último video y que me tiene aquí en su perfil Que bella, hermosa, preciosa Ahora sí, continuemos con el video Los quiero ¿Qué pasó, hermano? ¿Está bien? No, hermano, yo tengo aquí una chamba nueva, hermano ¿Qué te dice que no? Un zapato, claro ¿Este, no? Sí, sí, exacto, para la chamba, ¿viste aquí no? Este es una bandida, hermano No, también Mamacota, no tengo a Jingle Ray, pero es tan bírico, hermano Estoy pendiente de toda la gente en esta época y sebrina Para que estén pendientes, ¿no? Con sus guaynas, con sus pertenencias Jingle Bell Jingle Bell, ¿por qué Jingle Bell? Feliz Navidad para todos ustedes Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Modo F*** A CEP viene Roberto ¡Ja! El alemán, no crees yo Viene Roberto y te quita la vaina Y te quedas bien pegado Esta noche me voy de viciado Cazando un par de penagaro Y como esto ya es tradición En esta Navidad no voy a poner la toga en cuadro Elga, mano, ese árbol se brita, está claro Vamos, ahí uno resuelve para el 24, para el 31 ¡Ja, güey! Si me ven, si me ven El camino de Belén Si me ven, si me ven El camino de Belén y toda la gente, mano La que va a ser pendiente, mano Esto nunca ha pasado antes, mano Pero tienes que ponerle un coso Y te voy a hablar Bueno, hay que darle un coso a la gente A los chicos Lo que pasa es que Ellos han tomado un pensamiento erróneo Que porque yo hago videos así Malandría and you a in Entre comillas Lo que nosotros hacemos es Básicamente es Burlarnos De ese tipo de personas Que... Al odio Sí, exacto Pero no es que los muchachos Que me ven Tienen que hacer eso Tienen que actuar así Tienen que hacer falta de respeto Tienen que hablar mal No, muchachos, no Esa es la idea, pues Y muchos padres a veces se equivocan Y piensan que uno es No, no veas ese malandro Si realmente me conocieran A nivel de personas O simplemente vieran Los videos anteriores Tenemos bastante contenido diferente, pues Quiero un mejor futuro para mi país Quiero que estudien, muchachos Quiero que salgan adelante Quiero que representen a mi país Un ser sin estudio es un ser incontento Ustedes tienen que estudiar Ustedes tienen que estudiar, muchachos Ustedes tienen que representar al país como debe de ser Con educación Estudio No falten a la escuela No falten al liceo Vayan a la universidad Fasen todas sus materias Estudian Les pongan el empeño Motívense a seguir adelante con los estudios, muchachos Por favor ¿Quién va a tomar este consejo? ¡Claro! 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 ¡Te quiero, profe! ¡Claro, claro! ¡Claro, pero quiero! ¿Trabajó la tarea de ayer? ¡Ah, no! Me sale de clase Buenas Dos minutos tarde No me puede entrar a clase No, huevo, nada vale Dos puntos menos ¿El profesor? Ok Y de paso responde Se me sale de clase Y mañana no me entra sin su representante ¿Qué es eso, profe? Usted también quiere irse Yo también Andrés, anda a buscar un poquito de sopa de nalga de becerra Que me va a dar la vecina Andrés, ¿puedes apagar la luz de la sala? ¡Andrés! 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 ¿Tú que estás desocupado? Vea mi cuarto y búscame las cholas esas que yo ahora otro día te zampe en la cara Pero para nadie es un secreto que es un simple personaje ¡Ja, güey! Mano, trae el de los videos de YouTube ¡Ya, no, güey! ¡Oye! ¿Pero cómo me llamo yo? Bueno, ya, no, güey! ¡Déjame! 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 Para que lo sepan, estamos en el CST Un centro comercial full conocido también de Caracas la boleta navideña qué loquito al siendo marihuanero mira mano toma una foto con la conejita con la con la rata con la ratona a ver ratulia cuéntanos cómo fue tu primera vez como cómo fue como fue ay dios mío ratulia es que el señor que no tenga misericordia mía ay dios mano una pregunta de la feria navideña está pasando por la izquierda está pasando el baneco está llena la mano derecha te metes con una escalera mecánica ahí la risa la vaina mano mira conmigo es un juego para llegar a la feria mira conmigo de pan y todo tenía rato que no veía una tienda de esas gallina creo que no es un grosero creo que no es una usada de un perverso no me quiero preguntar una pregunta 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 porque no puede preguntar una respuesta vacílate como se dice bueno o mal o menos mal disculpen por volver a parar el vídeo pero hay que saludar a otra persona claro por supuesto de los que compartieron el último vídeo claro por supuesto andrés por supuesto vamos a saludar a maría ángel villegas nazareta vamos a despertar jefferson 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 ay mira este marico se está pajeando jefferson marico te estás pajeando marico huevo que estás haciendo que estabas haciendo mano porque no paga esa luz mano ok mano te estabas pajeando mano que nada no 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 que estamos preocupados Estúpido Ven acá Blanquito, ¿qué tienes tú hermano? Oye, yo tengo 14 años, fui vitalizado gracias a los balazos Yo quiero presentarle a un guaro que es Hur de la Calla Lo que pasa es que su apariencia no permite que uno... Mano, yo soy una persona rutinaria, tú estás claro como soy yo en la chamba Mano, ¿qué tienes que decir a la gente, hermano? Tú eres marico, hermano Estoy pensando, analizando y procesando la pregunta Esto es pura subida, pura bajaja, pura bajaja, pura subida Yo voy a decir, tengo 1.40, voy a decir, ten cuidado, feo Ten cuidado No te escuchas esa canción, hermano Yo la hice, hermano, un éxito nacional Tengo 1.40 Tengo 1.40 Ten cuidado Mano, ¿tú no viste el video de Baby Rasta? Ten cuidado No, yo no soy esa Fácil Mira, tú menor Mano, Dino y Baby Rasta Tengo 1.40 Ajá Escucho prueba de Yankee, mamá Déjalo así Mano, estamos aquí en la avenida 7MA de San Cristóbal Yo no la conozco, pero ahora sí la conocí Mano, ¿sabes que esta mañana estaba yo durmiendo, hermano? Elga, hermano, me inventaste, hermano Sí, hermano, estaba durmiendo Bueno, yo hice un contrato con Andrés, hermano Ajá Yo te estoy despertando, maricopa Venir a grabar y vainas Y consigo el loco jalándose el... No decir nada, hermano Mano, estabas hablando con los tipos, cuidado No, yo no estoy hablando feo, te estoy diciendo lo que estabas haciendo Hablando, estabas durmiendo... No puedo dormir? No, estoy arrecho Tú eres arrecho No, pero no Tú estabas en medio de este molesto Mano, te estabas pajeando, weo Unas cosas que te voy a decir, no me despiertes, hermano Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Si exacto, acabo de parar el video para volver a saludar a otros agüenistas Antonio Mateus, un saludo para ti hermano, gracias por compartir ¡Ja, polinesios hermanos! Aquí estoy con lo más rutinario y la rutina ruta de todo San Cristóbal Hablándole de piso, hermano, háblale tú Alejandro, ¿qué es lo que hablo? Cuéntanos hermano Aquí, aquí nos encontramos en el centro comercial Ciudad Central Relativo Brutache, local L27, diagonal Alba Cobanesco, la séptima Nos encontramos aquí en algún store, con el mejor calzado de la ciudad ¡Nadie pudo medidas! ¡Ja, bueno! ¡Ja, bueno! Yo le hablo claro pa' no quedar con compromiso Pero ella se aleja relajada y yo quedo en el piso Cuando la conocí todo cambió Por momentos se me acercó Y sin pensar lo que sucedió Ella se fue, desapareció Después no importaba que jode Esa es una historia que jode Pero hay algo que no hay con... Mierda Bueno, nosotros no sabemos... Mano, tú no has visto nada, mano No sabemos nada Marico, lo último de Jefferson es que se estaban apajeando cuando lo viste No, 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 lo que trato de decir es que... O sea, no sabemos nada, no vimos nada, mano Mano, te estabas apajeando, weón